Nuestros ailes, ellos han pedido que por favor haganle presente al hermano Pedro que convoque a un referendo, a una consulta para establecer la Asamblea Nacional Constituyente donde nosotros tengamos derecho a participar las comunidades, los ailes, los originarios, quechohablantes, si no podemos hablar en castellano hablaremos en quechua, hablaremos en aymara y que escriban lo que pensamos no pueden seguir hermano Pedro escribiendo otros por nosotros, si no nosotros mismos queremos redactar esa nueva carta, esa nueva constitución para acabar con la corrupción para acabar con esa criminalización de la protesta cuando salimos a las calles a protestar, para acabar esa división, si no queremos estar juntos como nuestros abuelos los incas nos han criado juntos no había hambrientos, no había mendigos, no había pobres, sino que estaba abundancia producción de alimentación, eso, para eso hemos venido hermano y también estamos aquí, les traemos que en ese establecimiento de la Asamblea Nacional Constituyente los pueblos originarios estemos representados con un 50%, un 50%, después de 500 años, después de 200 años de esta era republicana queremos nosotros mismos directamente participar, no queremos que piensen otros por nosotros, nosotros mismos queremos pensar si nos equivocamos, nos equivocaremos nosotros mismos y así aprenderemos y por ello hermano Pedro cuenta con nosotros si va a haber una equivocación, aprenderemos a gobernar y estamos aprendiendo a gobernar pido hermano que los apos, los achachilas, los guamanís, nuestros abuelos los incas nos están vigilantes y acá este palacio de gobierno queremos sacarlo los malos espíritus, aquí están rondando, en el Congreso de la República hermano están rondando los malos espíritus de la corrupción, están rondando los malos ejemplos que están viendo la comunidad nacional e internacional nos están atrasando un año, un año hermano están atrasándonos, por favor nosotros por su intermedio llamo a esos congresistas que nos dejen trabajar, que te dejen trabajar, necesitamos agua, infraestructuras, represas, presas necesitamos industrializar, que nos dejen trabajar y por ello venimos a proponerlo y aquí hemos traído un memorial para respaldar la gobernabilidad, la democracia y estaremos pendientes a cualquier intento de un golpe que quieran hacer pendientes y nosotros desde nuestras comunidades nos vamos a levantar y venimos a defender los derechos que hemos conquistado hermano entonces eso es la voz que le traigo y lo dejo, le entrego a usted hermano Pedro pero en las palabras de una de las 20 personas representantes de pueblos originarios y comunidades campesinas que han sido afectados por la minería e hidrocarburos y de esa manera están planteando sus propuestas Palabras de la señora Gloria Villena Portal, presidente de la Confederación Nacional de Mujeres del Perú Micaela Bastidas Prieto, Uyukawa Gracias, hermano señor presidente de la República del Perú Muy buenas noches, le traigo aquí el saludo a nombre de las mujeres micaelinas y de nuestras hermanas campesinas del campo y de las ciudades y de los barrios populares Es para expresarle nuestro total solidaridad por lo que hemos venido viendo lo que está pasando Lo que está nosotros como mujeres nos sentimos ofendidas Ante estos malos fiscales y congresistas que vienen atacando a nuestra hermana Jennifer Hija podría ser de cada una de nosotros Rechazamos la actitud fascista, racista y clasista de la congresista María del Carmen Alba Prieto También rechazamos a la fiscal de la Nación, Benavides A la congresista Chirinos Que se ha puesto en contra de nosotros Tratando de humillarnos, clasificándonos Que ellas, haciéndonos ver que son de alta clase y nosotros de clase baja Nosotros desde acá rechazamos Y estamos tan indignadas Porque nos reconocen No nos ven a la misma altura Que somos humanos Nos ven como raros Indios Es por ello Hermano Nosotros como mujeres Nos identificamos Nosotros con su gobierno ¿No? Usted para nosotros Nosotros estamos Nos solidarizamos con usted Y también Lo que usted está luchando Desde acá nosotros le damos fuerzas Y gracias hermano Porque usted nos representa Y nosotros desde nuestras bases De nuestros pueblos De nuestros barrios Estamos mandándoles energías Resaltamos Su ejemplar Heroico De luchas Por la democracia Y la gobernabilidad Los pueblos originarios del Perú Proponemos Le traigo la propuesta Respaldamos Respaldamos la lucha Por la convocatoria Del referéndum Para el establecimiento De una asamblea constituyente Plurinacional Dos Proponemos la gobernabilidad Con los líderes De las comunidades Hacia el gobierno Plurinacional Tres Proponemos Proyecto de ley De gestión Para todos los campesinos De las comunidades Y también De los sectores Barriales Asentamientos humanos Y para nuestras hermanas Con habilidades Diferentes Discapacidad Para todo De un Del impuesto Especial De las actividades Mineras Que extraen Desde las comunidades Y barrios Estaremos pendientes Frente al Frente al intento De vacancia A su mandato La Bueno Nosotros Desde ahí Estaremos pendientes Y viendo Para poder defender Así es hermano Y aquí le hago llegar Esta Mi propuesta Gracias Palabras De la señora Kemi Ríos Pacheco Representante Del Frente de Defensa De los Pueblos Afectados Por la minería Del Valle Huanca Huanca Ayacucho Sur De hidrocarburos En distintas regiones Del país Buenas noches Estimado Presidente Del Pueblo De antemano Nos solidarizamos Como mujer Con la hermana Que es una agresión Moral A las mujeres Jóvenes Como nosotras Desconfiamos Del Ministerio Público Vengo En representación Del Frente De Defensa De los Pueblos Afectados Por la minería Del Valle Huanca Huanca Del Sur De Ayacucho Soy originaria Del Cacerillo De Anta Anexo De Belén Provincia De Parinacochas Departamento De Ayacucho Traigo la voz De las comunidades Campesinas Perjudicadas Por la minería En cabeceras De cuenca Hídricas Pedimos Querido Presidente Desde el fondo De nuestro corazón Un monitoreo Ambiental Del impacto Negativo De las mineras Durante 20 años De extracción Y están pidiendo La ampliación De 20 años Más Hasta el 2041 Somos miles De jóvenes De beca 18 Estamos al servicio Si el pueblo Lo requiere Con amor A la patria Para industrializar Nuestras materias Primas De nuestro país Estamos con usted Estimado Presidente No lo dude Tenemos la capacidad Técnica Que el pueblo Requiere Le cedo La palabra A mi hermano Muy buenas noches Mi hermana viene De una comunidad Originaria Gracias a la beca 18 Que el gobierno También lo ha determinado Y hermano Pedro Hemos luchado Durante años Para llegar A un rostro Que ha venido A gobernar A nuestro Perú Con ese rostro Que se identifica A nuestras comunidades Campesinas Del Perú Profundo El que agarra Tacla El que agarra Strinche El que agarra Pico Nadie más Puede faltar Respeto Que nadie más Estos golpistas Que han venido Durante 500 años Antes eran Vagabundos Que han llegado Hoy entonces Los vagabundos Quieren vacar A nuestro presidente Por la misma razón Hasta las empresas Mineras Están contaminando En la cabecera De Cuenca Señor presidente Determinado lugar En el sur De Ayacucho Cuatro mineras Específicas Apumayo Buenaventura Jochilmine Con las dos unidades Se llaman Inmaculada Y Payancata Dentro de esas causas Nosotros ya estamos Tomando agua Con arsénico Plomo Aluminio Y cadmio Que está Alrededor del aire Señor presidente Jochilmine Y Buenaventura Y Apumayo Durante años Ya vienen Trabajando Estoy engañando Y engañando a nuestros Hermanos Comunidades Que están En el valle Huanca Huanca Y también En el valle Sangarada Donde en el curso Llegan nuestros Aguas Influentes Hasta el Mar peruano En Iauca Y también En Ocoña Los arroceros Están contaminados Estos arroces Que también Son consumo humano A nivel nacional Por lo tanto Exigimos A las empresas Mineras Retiro Inmediato Así como Hemos dicho En las primeras Instancias En la Plaza de Toros De Coracora Que se rectifique Eso Y que se Determine También Retiro Inmediato Repito En las Cabeceras Cuenca No queremos Que haya Envenenamiento De nuestros Valles De nuestro Recurso Hídrico Señor Presidente Claman Nuestros Hermanos Usted sabe Muy bien Usted Viene De esas Canteras Y nosotros Venimos De esas Canteras A defender La Gobernabilidad Nadie Te va a mover Durante los Cinco años Y nosotros Vamos a Gobernar Hermanos A continuación Muchas Gracias Paladas Muy Mucho Chimancho Humantapas Man Am Pipas Hargon Man Chimancho Hariruna Yachtaruna Amun Perú Profundo Nis Chimancho Manta Presidente Chiquilla Porin A caballopera Sombrero Y Coscarac Chao Tañatac Kai Lunk Ocuna Nio A Sion Presidente Chiquilla Menchera Mustin Desde acá Yo le digo Y embuco A la prensa Nacional También Que no me Satanicen A nuestro Presidente Que vino Del pueblo Durante 500 años Que hemos Esperado Hay muchos Que van a Venir A gobernar De nuestro Pueblo Del Perú Profundo Muchísimas Gracias Señor Presidente Vamos a la Lucha Y Seguimos Adelante Son los Pedidos De los Dirigentes De las Comunidades Originarias Y Comunidades Campesinas También En cuestión A la Contaminación Ambiental Y la Extracción De hidrocarburos También Entre ellas Uno de los Plantamientos Es la Creación De una Comisión Nacional Entre Gobierno Y Comunidades Para Monitorear El agua Aire Tierra Y Salud Humana Ocasionado Por los Proyectos Extractivos Escuchamos A otra De las Representantes De esas Comunidades Nativas Y pueblos originarios Señor Presidente Vengo A solidaritarme Ante Su Familia Ante Ustedes Acá Como Comunera Comunera Que soy Y somos Afectados Por la Contaminación Ambiental Señor Presidente Nos sentimos Muy Indignados Porque El señor Fiscal No han Intervenido A las Empresas Mineras Donde Están Contaminando El suelo El agua Las tierras Donde Están Donde Tienen Las minas Con Tafas Abiertas También Que han Derramado El petróleo En Callao Y ahora Vienen A Juzgarles A ustedes De unas Cosas Que no Son Ciertas Sin Tener Pruebas Ese Indigna Por el Señor Fiscal Señor Presidente Le pedimos Encarecidamente Que También Tenemos Tenemos Hijos Tenemos Compatriotas Peruanos Que Necesitan Trabajar Honestamente Con Nosotros Que no Vengan De Otros Países A Querernos Dominar A Los Peruanos A Los Incas Que Somos Somos Incas Somos Hijo Hijos Previlectos De Tupac Camaro De Micaela Bastidas Nosotros Somos Los Peruanos Netos Y van a Venir De otro País A Querernos Dominar Con Las Uñas Pintadas Bocas Pintadas Sin Saber Escarbar Ni La Tierra Ni Los Productos Como Se Se Trabaja Como Se Hace Señor Presidente Queremos Que Vayan A Las Minas A Fiscalizar Esas Contaminaciones Que Ahora Los Niños Tienen Plomo En Su Sangre Nosotros Mismos Las Enfermedades Que Tenemos Las Mamás Los Papás Ahí Somos Enfermos Eso Si El Fiscal No No Siente Por Nosotros ¿Qué Quiere Decir Señores Como Como Dice Que Son Fiscal De La Nación O Sea Ellos No Son De La Nación Estos Son De La Corrupción Si Fueron Así Ellos Vendrían A Decirnos O Que Pasa En Este Pueblo O Que Hay En Este Pueblo Esas Prensas Señores Esas Prensas Mermeleras Han Llegado A La Comunidad José Crespo Castillo De Yata Conocen Los Lugares De Antamina Las Alturas Conocen Los Lugares Altos Los Lugares Donde Donde Nunca Han Llegado Ni Un Presidente Nunca Han Llegado Ni Un Congresista Pero Si Para Buscar El Voto Todos Somos Su Compadre Su Comadre Gracias Al Perú Han Llegado A Ser Congresistas Gracias A Nuestro Voto Y Ahora Se Han Vuelto A Hacer Una Traición Traicioneros Al País No Quisiéramos Señores A Ese Tipo De Gente Traición Al País Se Están Haciendo Ellos No El Señor Presidente No Su Familia A Qué Llaman Traición Si No Saben Ni Siquiera Salir A Los Pueblos Originarios A Los Pueblos De Altos Andinas Señor Presidente Desde Acá Estamos Todo Mi Pueblo De Huánuco Mi Comunidades Estaremos Apoyándote En Todo Aspeto En Todo En Toda Lucha Que Tiene Usted No Le Vamos A Dejar Desfraudar Porque Nosotros Le Hemos Nombrado Nuestro Presidente Y Usted Será A los Cinco Años Va A Gobernar Si Hay Algo Pues Saldremos De Todos Los Suyos De Todos Los Lugares Para Poder Nosotros Este Respaldarle Y Hasta Con Nuestra Propia Vida Lo Vamos A Respaldar Señor Presidente Y No Nos Descabe Señor Caralía Perú Viva Perú Más De 20 Representantes De Comunidades Campesinas Y Pueblos Originarios Sosteniendo Una Reunión Con El Presidente De La República Pedro Castillo Para Atender Temas Muy Transcendentales Como La Contaminación De Sus Comunidades Por La Minería Y La Extracción De Hidrocarburos A Continuación Escuchamos Al Presidente La República Pedro Castillo Bienvenidos Esta es su casa Y será siempre Un enorme abrazo A los pueblos A través de ustedes El Perú Nuestros pueblos Que nos ha puesto acá Cada día nos sorprenden Con su Ímpetu Con su fortaleza Con su Identificación Con nosotros En nombre de mi familia Quisiera agradecerles Enormemente Porque la familia nuestra Es una familia humilde Tan igual como la de ustedes Nada nos diferencia Somos Esta misma generación Y permítanme decirles También Quiero trasladar El saludo de mis padres A esta gente Que sufre juntamente Con nosotros Y me refiero a ustedes Queridos hermanos Lo que acaban de decir Ustedes Nosotros La sentimos como gobierno Porque cuando bajamos A pesar de que somos gobierno Y bajamos al interior del país De verdad Nos Nos hace Sentir vergüenza ajena ¿Cómo es posible Que hayan pasado Décadas Gobiernos Tras gobiernos Y no hayan volteado La mirada A la comunidad Al agricultor Al ganadero A la persona Que está allá En la punta del cerro Que está en la chacra A ese niño Que está Desnutrido Y que esa gente Que no ha tenido oportunidades Ha tenido que abandonar La tierra Y ha venido A formar los cinturones De pobreza En las grandes ciudades Y claman agua Claman luz Claman educación Y mucho más Que con ustedes Hemos recorrido el país Y sabemos muy bien En los lugares Más recónditos Del país Como en la selva Hay familias Que todavía No se pueden identificar Hay familias Miles De niños Y de ciudadanos Peruanos Hermanos nuestros Que no saben Qué cosa es un DNI No saben Que es una partida De nacimiento Y que cuando recorremos En el interior De la selva Encontramos Compañeros Hermanos Que aún viven Como han nacido Cuando recorremos Por el río Y encontramos Pueblos Netamente originarios Ellos no saben Cómo es ponerse Una ropa Y cuando nos ven Así vestidos Ellos se tiran Al río O se esconden Detrás de un De un tronco Detrás de un árbol Estos son Nuestros hermanos Que falta Rescatar A esa población Si ellos No tienen Una idea De lo que es Una nación De lo que es Una No tienen idea Del estado No llegue El estado No saben Ni siquiera Qué cosa Es asistir A una escuela Si a nosotros Que luchamos Por reivindicar Al país Se nos ha negado El derecho A la educación El derecho A la salud Que será De estas comunidades Y desde acá Que debo decirles Que yo A mí si me duele Porque para mí Ellos son Nuestros verdaderos Hermanos Pero si te juzgan Por lo mínimo Y te acusan ¿Por qué? ¿Porque venimos De puña? ¿Porque venimos De la zona rural? ¿Porque somos Un maestro Un campesino? Así somos Y así somos Los peruanos Y hoy le toca Gobernar a esta generación Y yo quisiera No solamente Identificarme Con ustedes Sino decirles De que Este es el gobierno De ustedes Yo les pido Que no solamente Vean a respaldar El gobierno Sino que Ustedes Tienen que ser El gobierno ya La experiencia Que tienen ustedes Con la experiencia Que tienen ustedes No hay necesidad De exigir Al gobierno Lo que tiene que hacer Lo tenemos Que hacer Con ustedes Y la experiencia Que tienen ustedes Hay que Asumirla Yo asumo Estos días Esta semana Que hemos tenido La visita De muchos compatriotas Y que bien Que se expresan Los compañeros Porque traen La verdadera realidad El verdadero sentir De la comunidad De la familia Y que eso Ese grito Hace mucho tiempo Se expresó Nosotros somos Tataranietos De esas generaciones De nuestros padres De nuestros ancestros Que ese tiempo Lucharon Y se fajaron Y que jamás Han sido escuchados Y hoy En este gobierno Es la primera oportunidad Que se abre las puertas Que en estos recintos De palacio Donde no se le escuchaba Al pueblo No abría las puertas Para escuchar A la voz viva Originaria De los pueblos Andinos De los pueblos del país Sino que en estos recintos Servían para grandes festejos Para cruzar compromisos Para seguir Mancillando a la población Para asumir compromisos Para decir que al pueblo No se le escuche Sino que al pueblo Simplemente se le gobierna Y que se le mire Por debajo del hombro Y les causa extrañeza Cuando corremos En la calle del pueblo Les causa extrañeza Cuando caminamos Junto a los niños Junto a las mamás Compañeros y hermanos A mí me orgullece No solamente Estrechar la mano Con ustedes Sino darnos un abrazo Como acostumbramos A hacerlo los del pueblo Pero también Me indigna Cuando hay personas Que simulan Darle un abrazo Al pueblo Porque van detrás De un voto Y luego se olvida Eso tenemos que cambiarlo Millones de niños En el país Que no han tenido La oportunidad De educarse dignamente Solamente el 26% De la población escolar Tiene acceso al internet De cada 10 niños En el Perú 5 niños Están En la pobreza Y niños anémicos De cada 10 escuelas En el Perú 7 escuelas En precarias condiciones ¿Y por qué no hablan De eso? ¿Por qué no voltean La mirada Hacia el país? ¿Y por qué tienen que Programar O tienen que buscar A las mismas caras Para decir lo mismo? ¿Cuándo le entrevistan A un campesino A un obrero Para que diga la verdad? Entonces Esta es la oportunidad Donde tenemos que No solamente ser escuchados Sino tenemos que gobernar juntos Mañana estamos en Huánuco Y voy a ir a una de las comunidades Para constatar Esa 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 realidad Yo los invito A ustedes también Para que Desde el espacio Donde estén Nos acompañen Para recorrer Los conos de Lima Los conos Eternamente marginados Y no voy a ir A hacer campaña La campaña pasó Hoy somos gobierno Y me voy a sentar Con esas mamás Que están allá Que no tienen un techo Que no tienen agua Que no tienen luz Y que esos niños Sufren demasiado Nosotros hemos hecho ingresar Al Congreso de la República 47 proyectos de ley Al primer poder del Estado Y la norma dice Que cuando un proyecto de ley Va del Ejecutivo Tiene prioridad Para que se agenda Y se debate Y se apruebe Pero más Vale su circo Más valen Las agresiones A nuestras hermanas O hermanos congresistas Que vienen Del Perú profundo O que vienen De una clase Trabajadora Oprimida Entonces Yo creo que Si Este gobierno Que es puesto Por ustedes Va a ser lo mismo Como quieren los demás Que se haga siempre Quieren que yo De la espalda Al pueblo Y que firme Una hoja de ruta Jamás Eso no lo van a ver ¿Cómo podemos hacer eso Si nosotros hemos luchado Para que se deje De contaminar A los ríos Para que se deje De contaminar Los suelos Nuestra chacra ¿Cómo podemos Nosotros Voltear Dar la espalda Al pueblo Si tenemos Una población Que necesita Que sus hijos Sean educados Y tengan el ingreso Libre a la universidad ¿Cómo voy a voltear La espalda Y dar la espalda Al pueblo Cuando este pueblo Nos ha puesto Para recuperar Los recursos del país Como el gas Para todos los peruanos No se puede voltear Y tener otra hoja Una ruta distinta Cuando tenemos Que darle el espacio A la experiencia A ustedes Los dirigentes Los hermanos Que tienen todo Un recorrido Y que saben Cómo está la realidad Del país Cómo están los pueblos Yo voy a direccionar Y voy a pedirles A ustedes Que hagan un esfuerzo Por volver La próxima semana Para que se sienten A conversar Con nuestro premier Y le dé a ustedes Los espacios En los ministerios Para trabajar En las regiones Y en el lugar De donde vienen Porque solamente Con la persona Que conoce Y sabe la realidad Se tiene que gobernar Con claridad Y con transparencia Y con honestidad Ha pasado Más de un año Y quieren hacerle Creer al país De que un profesor rural Uno que viene De la cantera De las rondas Campesinas Donde allá Sabemos muy bien Que la formación De esta organización sana Que robarse Un manojo de hierba Con robar una vaca Ambos constituyen Un delito Para nosotros Los ronderos ¿Cómo voy a venir acá A robarle un centavo A este país Sabiendo que hay un niño Que falta Por un pan Falta una medicina Esos compañeros Esos compatriotas Que están en los hospitales En los pasillos Ese es el país Que hemos recibido En la salud Totalmente abandonada La pandemia Ha destapado De cuerpo entero La precariedad Del sistema Sanitario En el país Si se hubiese invertido Esos millones de soles Miles de millones De soles Que se ha llevado La corrupción En una salud Preventiva No hubiésemos tenido Más de 230 mil Compatriotas peruanos Que se lo ha llevado A la pandemia Hemos tenido Muchas pandemias Como esa gran pandemia De la corrupción Y encima Hacen Hacen gestos Vergonzosos Ante el país Y ante el mundo Cuando tenemos Que ir a felicitar A un pueblo Y presenciar Un acto totalmente Diplomático En el marco Internacional Al hermano Gustavo Petro En Colombia Te cierran las puertas Diz que Que ya no vas A volver a tu tierra Yo soy más Peruano que la papa Yo acá me he nacido Y acá tengo que morir En este país Y quienes hablan Y quienes hablan De fuga Son los que tienen Experiencia pues Entonces No pueden Montar otra cosa Si algo Y si algo A propósito Que esta clase Política Que no quiere Que un campesino Esté a la nombra Del país Uno tiene que Ser juzgado Pero yo jamás Tengo que pensar En salir De este país No voy a hacerla Porque acá nací Aquí están mis padres Aquí están mis hijos Acá está mi familia Y aquí está mi pueblo Yo creo Compañeros Hermanos De que sentémonos A conversar Instalemos Si ustedes necesitan Una mesa inmediata Que hay que conversarla Hagámosla A la brevedad posible Tomo nota No solamente De las demandas Sino que hay que Hacerla No hay necesidad Que me lo digan Porque hace tiempo Yo luchaba por esto Esta parte Era parte De nuestra agenda Y que somos gobierno No se hará De inmediato Pero al menos Desde este espacio Como gobierno Ya pongamos La primera piedra Para dar solución A estos problemas Y que no nos convertamos En el país A hacer políticas De gobierno Eso es lo que Ha pasado anteriormente Venía fulano Hacía lo que quería Y el que le sucedía Todo anulaba Y empezaba de nuevo Hoy tenemos que agendar Que en el Perú Se acabe Con las políticas De gobierno Y se emprendan Las políticas De Estado Tienen que haber Políticas De Estado Y que las políticas De Estado Así como nosotros Y a esta generación Le corresponde Instaurarla Nuestros hijos Tienen que respetar Porque esa es la línea Donde miramos Qué tipo de ciudadano Queremos de aquí A 20 años Nuestros hijos Nuestros nietos Tienen que saber Respetar Porque los hombres Y mujeres que están acá En este momento Y a nivel nacional Ese grito Que piden Que se defiende Del medio ambiente Que se luche Por la educación Que tengamos salud Que se atienda Al agro Que se atienda A los ganaderos Esas son las políticas Y que se acabe Con la corrupción Ayúdenos ustedes También a hacer llegar Alguna política Llegó una propuesta Es cómo terminar Con la gran delincuencia Esos problemas Que tenemos Que tenemos que combatir Ya estamos planteando Una propuesta Y esperemos De que conjuntamente Con ustedes Tenemos que acabar Con este flagelo Delincuentes De todo Pelaje Delincuentes De todo calibre Delincuentes Chicos y grandes Y a la delincuencia Hay que combatirla Cueste lo que cueste Compañeros Nosotros tenemos Toda una agenda Nosotros trabajamos Incluso hasta La una o dos De la mañana Casi toda la noche Todos los días Incluidos sábados Y domingos Para eso Nos ha traído Este país Y esas horas Semanas Meses que trabajamos No van a encontrar Ningún indicio Donde este gobierno Le diga Oiga siéntese Con tal empresa Pero haga Lo que hicieron Los demás O siéntese O sugeriendo Que haga O asuma Alguna Algún cargo O algún ministerio A cambio de algo Porque ¿saben por qué? Porque nosotros No fuimos criados así Venimos de una familia Que siempre nos criaron Con las uñas cortadas Y vamos a seguir así Porque va a depender De nosotros La forma de hacer gobierno Para que el resto De los gobiernos Que vengan También Entiendan Y gobiernen Atendiendo A la población Enormemente Orgullecido Y fortalecido Con su presencia Compañeros y hermanos Espero de que Cuando bajemos A sus regiones También Hagamos las cosas bien Y cuando se le encargue A ustedes una responsabilidad Hagamos lo que pregonamos Con transparencia Con lealtad Y con participación popular Porque muchas veces Se le da un presupuesto Para una obra Uno se colude Con alguien Y cierra su círculo Y no da oportunidades Oye este pueblo Necesita empleo Necesita trabajo La gente no grita En la calle No grita en el bono No queremos bonos Queremos oportunidades Queremos chamba Y si eso quiere el pueblo Eso la tendrá Queridos compañeros Este Perú Se construye trabajando No robando La familia Se construye Trabajando Pero mejor Se construye Educándose Solamente la educación Va a salvar al país Y con ustedes Vamos a invertir En la educación Del pueblo peruano Para que nuestra descendencia Ya no sufra Por 200 años más Y salgan a las calles Pidiendo derechos Que tomen las calles Para que reciban La autoridad Les haga caso Y les dé agua A los pueblos Les dé salud A los pueblos Los atienda Los atienda El pueblo peruano Enormemente fortalecido Y voy a conversar Con las personas Que tengo a mi cargo Las inmediatas Para que A través de ustedes Los dirigentes Ya conversemos Y empecemos A trabajar por el peruano Muchas gracias Muy buena noche A todos y cada vez De la noche Con las palabras Del presidente De la república Pedro Casío Concluye Esta reunión Que ha sostenido Esta noche Con 20 personas Representantes De delegaciones De pueblos originarios Comunidades campesinas Que han sido Afectadas Por la minería Y extracción De hidrocarburos De esta manera Viene concluyendo Ya esta reunión Que se ha sostenido Esta noche En la sala Tupac Amaru De Palacio de Gobierno Están estrechando La mano Con algunos representantes Y el presidente De la república Se ha comprometido En entender La problemática Que ha sido expresada Por los representantes De estas comunidades Campesinas Y pueblos originarios En cuestión A la contaminación Ambiental Que sufren Sus regiones Por la minería Y se han planteado Una serie De proyectos Y propuestas Que han sido Tomadas en cuenta Por el presidente De la república Pedro Castillo Es la información Que tenemos Para compartirles Desde Palacio De Gobierno Y con esto Regresamos A estudios A continuar Con la programación Habitual De TV Perú Noticias ¡Gracias!